Este es un DJ que no quieres ver con Infonico Esto es against the shit Esto es against the shit Against the shit Against the shit Esto es against the shit Esto es against the shit Against the shit Against the shit Against the shit Como un veterano flotaraje en el pantano Junto con yo y pa' la guerrilla mano a mano La per se te ataca, tu eres feca, no me mientas Aquí en Puerto Rico el que se lampe se revienta Cógelo y si no joda con nosotros Vení cometiendo miedo con más agendamiento Aquí hay muchos loquillos, adictos al gatillo Que te cogen el perpueso y te lo hacen revoltillo Muchos push line bajando por el Berlin Más niggas dí, dile que es la que hay Me transformo los trastornos, después volvió el retorno Con la M.A.S. derretí la capozona Yo no hay brincado, brincado pa' arriba Que se sienta, que le voy a su cerveza en la frente Con las herramientas Ya me empate a plomo saliendo La presión se está sintiendo Y veo que tu cara se está derritiendo No, te caíste al suelo Junto con John Jay te tumbamos el vuelo Pa' que todo el corillo brinque Maganteo de borique Pa' que los canter se afrique Esto es against the shit Dale por la acera y salte de la carretera Esto es against the shit Vida dura callejera En el game El que salga con roncaera Se le baja el teo y le damos su picaera Y en el combate este magnate te elimina Es tu caída Donde tu vida termina cuando me asomo Palomo Mierda no como el que inventa Con la cuarenta coge plomo No trates de correr Tendrás que correr Porque yo y Niengo tenemos el poder Shit Te veo asustado Paranoico al ver este soldado Almado hasta los dientes Nervioso y con miedo te siente Eres un camarón que se va a llevar la corriente Yo te fusilo Yo no vacilo No fantasme No nebule Nigga tranquila Por favor retírate de la batalla Tu no eres hombre De morir en la raya Tu esquina ha tirado La toalla Quiere decir que cobre tu falla Y no te haz la talla Pendejo Levántate de mi asiento Abre paso O si no te arrepiento No miento Soy violento No como cuento Pendejo Te dejo en el sufrimiento Y muere lento Mientras mi placa hace daño Sigo fuerte Sólido Cada año Ya me pasé en el sufrimiento Destruido tu territorio Y soy un party Y un orgorio Termino en un silicio inmenso Y en un velorio Yo es que te sorprendió la muerte Buen cabrón y el insecto Te voy a detonar Esto es against the shit Esto es against the shit 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 De fusilo Against the shit Against the shit Against the shit Sigo fuerte Cada año Ya me patrablo Por saliendo La presión se esta siguiendo Esto es against the shit Against the shit Against the shit Cada año Destruyo tu territorio Veo que tu cara se esta derritiendo Comiento te sientes, Comiento tienes que ahuyar Con la M.A.S., S, A, E, Pásima Autoridad Suprema Ok, estoy aquí Sinfónico